100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez Los dos se han declarado ganadores de las elecciones pasadas negándose a reconocer las sentencias de los tribunales electorales y a permitir una segunda jornada de votaciones No están dispuestos a ceder hasta ser reconocidos de facto como autoridades electas utilizando las armas y la violencia como medida o mecanismo para imponer sus condiciones Por eso el municipio se ha convertido en una zona de guerra con una lluvia de balas persistente que no termina y muertos que acaban en la clandestinidad de lo extraoficial Hoy por hoy, Okshuk es tierra de nadie con circunstancias étnicas de riesgo que complican la intervención militar del Estado para imponer el orden No queda de otra que utilizar las mismas vías de negociación para intentar acuerdos complicados que al final de cuentas no van a dejar contentos a todos Así las cosas